...tiene la disco explotar, todo el mundo me la mira, pide conmigo, no es más, tiene... El presidente de la Fundación Festival de la Leyendo de Inata, Sala Alquite de los Detractores, que en un principio criticaban la gran presencia de artistas internacionales, y ahora critican la ausencia de estos artistas. Efectivamente, nos causa mucha curiosidad, a veces las manifestaciones de descontento que traen de que un festival es, siempre y cuando vengan artistas internacionales, y yo creo que equivocados estamos, y nos duele porque la Fundación siempre ha provendido por impulsar el mejor escenario que es el concurso de música vallenata, de todo lo que genera el Festival de la Leyenda Vallenata, el desfile de Pilonera, la Casa Parrandera, el desfile de los jeeps parranderos, la mejor casa decorada, en fin. Todo esto es una recolección del acervo cultural que tiene nuestra música vallenata, de la importancia que tiene nuestra música vallenata. La participación de artistas internacionales es un plus más que le damos al Festival Vallenato, pero no quiere decir que sea nuestra esencia. Entonces, medir al Festival Vallenato, de que si vienen o no vienen artistas internacionales, yo creo que es una forma equívoca de calificar el Festival Vallenato, porque la gente viene atraída de la música, viene atraída de la participación de todos estos concursantes, y si llegamos a mirar los participantes del año pasado, años anteriores, ha sido similar. ¿Por qué? Porque hoy el vallenato tiene un espacio ganado en el corazón de todos los colombianos, y también participan muchachos internacionalmente, que ese es el verdadero valor que nosotros tenemos. Por eso les damos gracias al mundo de tener hoy el evento folclórico y musical más grande que tiene Colombia.